De una manera déspota y prepotente, elemento de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, un agente de tránsito. El día de hoy, 13 de julio, llega a la capital zacatecana para poder aprovechar lo que venga llegando. Y me refiero a los automovilistas que, al no tener un lugar donde estacionarse, llegan a pedirle que les permita estacionarse un momento. A lo que el elemento de tránsito les insinúa que les va a salir caro si se estacionan, pidiéndoles, sugiriéndoles e invitándoles a que con un acto de corrupción puedan librarse de una infracción. Esta mujer con los ojos llorosos que llega a la capital zacatecana a vender sus artesanías solamente contaba con 100 pesos en la bolsa. Llega a ofrecerla a un puesto donde venden estas artesanías y el elemento de tránsito aprovecha el momento para pedirle que se retire o la infracción le saldrá muy cara. A diestra y siniestra ellos ponen infracciones. Se refieren de una forma grosera, burda e irrespetuosa a los ciudadanos, propiciando así que les falten el respeto. Lo cierto es que los comerciantes, los avecindados, los paseantes de la capital zacatecana del pleno centro histórico están hartos de esta situación. La primera, que no haya estacionamiento. Y la segunda, que los elementos de tránsito se aprovechen de esto para faltarles el respeto y atentar contra su economía. Vivo a hacer un pedido, a ver si me hacían un pedido, es que ando trabajando, es que me dijeron que acaban de abrir la tienda esta y vine a ver si me hacían un pedido. Le digo al señor que nosotros nomás tenemos, porque ya me quería quitar el carro porque no traía licencia, le digo que no, se me quedó la otra bolsa. Y le di la tarjeta de circulación, pero no traigo la licencia, ya me la quería quitar. Y le digo, no, pues ya no tengo para pagar, le digo, pues nosotros trabajamos mercancía de artesanías y solo en tiempo de temporada de vacaciones tenemos trabajo. Me iba a hacer un pedido. Ajá. Que si no traigo la licencia que me... Le pedí nada de dinero, se le va a hacer su infracción, no me enojo. Que me paré aquí en el hogar foguido. Le digo, sí, le digo, pues le digo, no tengo ni cinco minutos, que me bajé a decirle al señor, ni cinco minutos. Le dije que si no me dejaba cinco minutos y dijo que no. Considérele. Sí, le digo, yo sé que soy responsable de que me pare en un hogar. No, no dura cinco minutos, apenas me iba metiendo cuando soy artesanía. No, pues que me pidió mis documentos y pues no traigo la prevención. La tarjeta está vigente, ¿sí? Le digo que... No. Ah, si traje el... O sea que dice que ya es para... Porque no trae licencia. No, le va a hacer su infracción. Ah, muy bien. Se lo va a considerar. Muy bien. Sí. Muy bien. Seguiremos denunciando cuantas veces sea preciso. No se calle. Denuncie. México Explorer.